Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, miércoles 31 de julio. Reforma, acusan purga en autónomos. El Universal, seis cercanos a Peña bajo lupa de fiscalía. El Milenio, el Queenie convirtió al Reclusorio Norte en su casa de lujo y placer. La Jornada, exfuncionarios y 50 firmas en pesquisas del caso Robles, UIF. El Excelsior, indagan a 50 firmas por simular contratos. El Heraldo de México, equipo de los Oya duplicó costo de planta. El Sol de México, el Bajío sufre un freno económico. El Esto, pobre Nido.